La vereda Miguel Alemán tendrá dos nuevos paraderos, Reforma y Soledad. Según autoridades, serán más seguros por la vigilancia de cámaras que tendrán, además de espaciosos. A la par, se realizará la construcción de cinco nuevas ciclovías en el Boulevard La Luz, Hermenegildo Bustos, Mariano Escobedo y Francisco Villa. El alcalde de León, Héctor López Santillana, anunció el reinicio de construcción de la microextuación Talabarteros a partir de marzo y con una duración de tres meses.